Gracias, buenas tardes, así es, nos encontramos aquí en la Secretaría de Medio Ambiente para dialogar con el titular de este despacho, René Dávila, sobre varios temas que en esta materia amanecieron, pues hoy siendo noticia aquí en el Puerto Petrolero. René Dávila, comenzamos hablando precisamente de la inspección que el fin de semana estuvieron haciendo al puente de Pozo 7, varias autoridades estuvieron allí, ¿qué se estableció? Es que el puente que está allí en el sector de Pozo 7 presenta riesgos inminentes de colapso, tiene una inclinación aproximadamente de unos 30 grados, muestra exposiciones también de lo que es material de acero, hay unas aberturas entre placas de 1 a 2 centímetros y los estribos en los cuales se soporta el puente pues están totalmente debilitados y están socavados también, recomendamos. Cerrar el puente, cerrar el puente o colocarlo de manera peatonal que evite que haya gran peso y gran presión sobre estas estructuras que los cuales comunican pues este barrio. Por otro lado, preocupación crítica y también polémica, secretario, ha generado la emanación de catalizador la madrugada de este lunes por parte de la refinería de Barranca Bermeja, emitieron o remitirán ustedes un oficio a las diferentes autoridades del orden nacional para un pronunciamiento sobre esto. Son toneladas de catalizadores que nos están emitiendo al medio ambiente en Barranca Bermeja, la administración municipal está haciendo todas las acciones pertinentes para hacerle unos comunicados, unos pronunciamientos muy fuertes a las autoridades ambientales como el Ministerio de Desarrollo, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la CAS, también al ANLA y con copia a los entes de control para exigir la Copetrol cuáles son las afectaciones que se están realizando hacia toda la parte de los… o cuánta cantidad de agentes catalíticos están saliendo, cuál es la circunstancia, qué los están originando, por qué esas fallas operacionales, si hay problemas de mantenimiento, si es que se necesita ya la modernización de la refinería, en fin, y que también cómo van a ser las medidas de compensación para los barranqueños, los cuales estamos respirando todos estos productos catalíticos y quién sabe qué otros también al medio ambiente. Se registra una mortandad de peces, por decirlo así, secretario, en el sector de Caño Picho, afirma usted que se debe a un fenómeno natural. Cuando hay lluvias, entonces todas esas precipitaciones, todas esas lluvias bajan por las laderas y lo que hacen también es como un efecto de revolcamiento de las aguas que están quietas ahí en la parte de las ciénagas, es como si uno también estuviera revolcando esas aguas y lo que hace con esa turbidad que se genera de las aguas que están cayendo allí, provocando esa turbidad, los peces pues respiran ese material particulado y obviamente pues tapan las vías respiratorias y al tapar las vías respiratorias pues se produce el deceso de los peces. Para terminar, hablemos también, secretario, sobre la emanación al parecer de crudo de algunos campos de producción ubicados en unas veredas del corregimiento. Nos damos cuenta que el pozo que está ubicado, que es el pozo número 10 del Izama, que está ubicado en la vereda Campo 16, es un pozo que está abandonado. Entonces, si está abandonado no tiene por qué haber ninguna actividad o latente actividad, ganancia de presión en el pozo. Ya la secretaría organizó un equipo, estamos esperando hacer un informe para darlo a conocer a la autoridad ambiental como la CASI y el ANLA para que tomen los asuntos pertinentes. Gracias, secretario. Es lo que ha dicho el titular de la Secretaría de Medio Ambiente con respecto a estos temas que en materia ambiental se registran hoy aquí en el municipio. La ampliación, por supuesto, es nuestra emisión de las 6 de la tarde. Que tengan todos una feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.